Entonces ahora continuamos con este torneo Vamos a este enfrentamiento de... De Silvermane contra Almighty Hector Vamos a ver como se desarrolla Que padre se ve en las imágenes del stream El color queda bastante bien con el fondo de Smashville Clankings con los jabs Vaya es triste como Ike se tiene que quedar observando super al enemigo cuando carga el limit Uy, estuvo cerca de conectarle ahí ese Neutral Beam para sacarlo fuera Y ahora se nos va guimpeado con esos Nerds de Cloud Outthrow a Nerd Casi conecta el siguiente Nerd siguiendo el tech de su enemigo Que extraño, a pesar de Ike ser tan grande Tal vez porque se agachó no lo pegó a Love Tills Buen Nerd a Fer Otro Nerd Otro Nerd Buenos Jabs Muy bien, reconociendo por parte de Mane ahí la situación de evadir ese Neutral Beam Excelente Forwarder Llevándose la primera Stock de Almighty Hector Buen Backer Uy, estuvo cerca de cacharlo con ese Forward Smash Cross Slash Muy bien para salir de ahí por parte de Mane Y ahí hacia arriba Excelente Get Up Attack Backer Y lo alcanza El Neutral Beam llega por la parte inferior Y lo alcanza a pegar a Mane Vamos a Town & City Muy buen Fer Otro Fer Excelentes Jabs para salir de ahí de esa Shield Pressure Buen Nerd Hasta el momento Héctor Bueno, ya al fin pudo encontrar un espacio para llegar al Stage Ahora Héctor empieza a responder Generando daño para su enemigo Buen Nerd Jab Excelente forma de capturar ahí después del Nerd Aprovechando el poco Landing Lag Conectar el Jab Aparte de Timearlo Y hacer que conecte adecuadamente Excelente Fer en ese Landing Muy buena idea por parte de Mane Un poquito de miedo en ese Erdodge No debió de ser Erdodge Para poder continuar a castigar ese Grab Que no conectó Backthrow Muy buen Muy buen Jump Get Up con Erdodge Vamos a ver ahora si Mane puede conseguir una situación que pueda ser favorable No hubo Que bien Excelente Bueno, ahora vienen esos Juggles El Dash ataque El DI de Mane lo alcanza a salvar Entonces regresa sin problemas Pero el Mighty Héctor Toma el Edge Le hacen Trumping Y le pega el Backer Para terminar con su Stock 130 es bastante porcentaje Dike Es un personaje muy poderoso Y con cualquier golpe bien conectado Puede llevarse el Stock Como con ese Up Smash Down Throw Buena 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 Buen Tech Chase ahí A pesar de que Mane Spameó un poquito El Spot Dodge Fue castigado Por esa misma Práctica Down Throw Excelente Grab Avner Tratando de conseguir un Tech Chase Con un Roll Away Pero Héctor hizo solamente un Roll In Roll Roll Tick in place Peligroso Peligroso Ese Forward Smash Parece que eso era un Down Smash Buen Nair Ahora Lo que debe de hacer Mane Es cuidar Que no sea lanzado Fuera del Edge Stage El DI lo salva Estaba demasiado lejos Como para poder Este Morir Además de que hay Algo pesado Muy buen Up Throw Affair Buscándolo hasta el infinito Pero que buen Jab Estuvo a punto De recibir un Backer Para morir Y Se lo lleva Respondiendo con un Backer Excelente jugada De Mane Que lo que estaba buscando A Almighty Y a Héctor Era conectarle un Backer Pero utilizó Muy bien Su Frame Data Ganando El 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 juego de Frames Con un Jab Y respondiendo Posteriormente Con ese Backer Estuvo excelente La ejecución De Mane Tres Dos Uno Y vamos A este Tercer Enfrentamiento Bien Bien Y continuamos Con esta pelea 53 a 44 Casi conecto El segundo Fer El D.I.A.Way De parte De Mane Hizo que se salvara Pero bueno Ahora vemos Un pequeño Mane Que es Este Guimpeado Por esos Nerds De Cloud Buen Cross Slash El Cinex De Conversión Por parte De Omar Hector Uy Cerca Ay 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 Cayó Sin landing Así cayó Como cayó Se paró Y no hubo Ningún movimiento Apasionada Que bonito Up Smash Que bonito Up Smash Bastante daño A favor De Mane Situación Peligrosa Afortunadamente No hubo Un edge Garden Adecuado Para Mane Porque Esto hubiera sido Muy buena Paciencia Por parte De Mane Cerca De conectar Ese Upper Que potencialmente Se hubiera llevado Al stock No conozco bien Cual es el porcentaje No Ok Eso puede ser Si lo fue Estamos en Winner Semis Aún esto no se acaba Cuarto juego Vamos a ver Cómo puede responder Mane Para no caer Ante las garras De Héctor Este sería su último juego Si no Puede ejecutar Adecuadamente Su victoria Hablando de ejecutar Ese combo Fue excelente Por parte de Héctor Buen Up Throw A Upper Excelente Spacing Por parte de Mane Respondiendo Con ese Forward Tilt Pivot Tilt Lo que le añade Más Que bonito Downer Landing Downer Allí Up Throw Muy buena El Upper Buscando ahí Todavía no se nos va Si El DI de Mane Hace posible vivir Y regresar El momentum ahí Se vio un poco extraño Muy bien calculado Ese up Vi que Con ese Forward Smash Con el pasito Que da Cloud Alcance el espacio Suficiente Para poder conectar El último golpe A Mane Up Throw Afer Excelente DI Por parte de Héctor Porque el DI Potencialmente Te Te mata En medio Del Edge Que hermoso Neutral B Que hermoso Neutral B Por parte de Mane Cloud Ni siquiera Estaba cerca De tomar El Edge Y aún así Lo conectó Muy bien Man está jugando Con el spacing De una forma Adecuada A pesar de que Cloud también Tiene unas Herramientas Excelentes De generar El spacing Con sus hitboxes Tan grandes Digamos que Ike tiene La capacidad De hacerlo También Un poquito Mejor Con la paciencia Necesaria Tiene los hitboxes Algo más grandes Por ejemplo El Fer Y Le pueden apoyar A continuar En este enfrentamiento Pero ahora En este momento Mane No tiene salto Se El Lop B Le valió 3 kilos De Super Armor Y no le hizo nada El Lop B Con Limit De Cloud Mane Está en kill Percentage Casi se mata Con el DI Hacia adentro Y con el Downer Se lo lleva Muy buena idea Por parte de Héctor Conectarle el Downer Por la parte superior Y así es como termina Este enfrentamiento A favor De Héctor